¡Hola! ¡Hola a todos! Llegó la hora de la resolución del sorteo Uy, es que estoy tan emocionada que se me mueve la cámara Estoy sola y lo estoy haciendo pues todo solita Y bueno, cosa que tampoco me pasa nada porque lo puedo hacer perfectamente Espero que no se me caiga la cámara y me la cargue, eso sería lo peor Vale, voy a parar la cámara quieta Mirad chicas, habéis sido... A lo mejor algunos os vais de puente Entonces quería hacer esta resolución porque a mí la Glossys también me pide ciertas normas Para el sorteo y me dijo que hasta el día 5 tenía tiempo para hacer la resolución Y mandarles la dirección de la ganadora Así que voy a hacer lo más rápido posible Y nada, esta es la página del sorteo Como veis este es mi canal Canal de Cien Mizuiro Entonces voy a pasar hasta aquí abajo Como veis hay 281 comentarios Voy a hacerlo por el método del random Así que voy a generar un número de página Y bueno, vamos a pasar al primer paso Vale, no me voy a liar más Entonces vamos a bajar, vamos a bajar Aquí estáis Vale, voy a intentar saber cuántas páginas tengo Vamos a hacer 7 10 13 16 Ahora voy a generar un número De páginas 28 29 Vale Hay Vamos a ver Hay 29 páginas de comentarios Ahora me voy a ir al random y voy a generar el número de una página Bueno chicas Bueno chicas, ya estoy en la página del random Como veis es esta Y ahora aquí en estas casillitas Vamos a poner Por ejemplo Hay mínimo 1 Y máximo 100 Yo voy a poner 29 Que son las páginas que tengo de comentarios Voy a colocar un 29 29 Y voy a generar un número Bien Es la página número 3 Ahora me voy a ir a mi página del sorteo Y voy a buscar Ay Dios mío que lío Esperad Voy a cortar un momento ¿Vale? Para ir a la página número 3 Bueno queridísimas amigas Ya estamos otra vez en la página de mi canal Ahora voy a ir a Voy a coger Y voy a bajar Pan, 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 pan Mira aquí está mi canal Y voy a ir a la página número 3 Vale ya estamos en la 3 ¿Cuántos nombres hay? Bueno tenemos aquí Voy a pasarlo rápido A Chris Leeds Lori 1540 Damaris Damaris Simirna Penelope 8 Yequitisita Tejobita 32 Este comentario ha sido eliminado Está Dulce Mari 65 Noise Woman Y Sarubiaza 88 Bueno pues entre estos nombres Los voy a pegar En el Word Y vamos a pasar a la máquina Tragaperras ¿Vale? Nos vemos en un momentí Bueno mis queridas amigas Dije que iba a ir a la máquina Tragaperras Pero no la encuentro Así que voy a coger Os dije Que ha salido la página 3 De 29 páginas Ha salido la página número 3 Y voy a contaros Cuántas participantes sois En la página número 3 Y estas Voy a sacar otro número ¿Vale? Bueno pues como veis En la página 3 Que voy a poner aquí Mirad esta es la página 3 Para que no haya Nadie se venga a engaños Perdonarme Es que de verdad que estoy sola Y lo estoy pasando muy mal Mirad página 3 Ahora vamos a contar Las participantes Una es Chrislead81 Es 1 2 3 4 5 6 Hay un comentario eliminado Eso no lo contamos 6 A ver 7 8 Y 9 Comentarios Ahora vamos a ir al random Y vamos a sacar otro numerito Bueno Pues ya estamos otra vez aquí Vamos a poner Del 1 Al 9 Que son las 9 chicas Que hay en esta página Y vamos a generar un número Que va a ser La ganadora Absoluta De la Glossy Voz de Navidad El 8 Bueno Pues la chica número 8 Venga vamos para allá Pam 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 Quitamos el random Abrimos la página de comentarios Es esta Pocamos Y vamos a ver La número 8 ¿No? Habíamos dicho Vale 1 2 3 4 5 6 7 8 A ver Gracias a todas Muchísimas gracias por participar Estoy muy contenta Ojalá que pueda muy pronto Volver a hacer otro sorteo De este tamaño Para que podáis volver a tener Por lo menos La esperanza de ganar una Glossy O bueno Cualquier concurso El que sea Que nada Que os quiero un montón Y gracias a todas Por participar Ah y me olvidaba Quería dar gracias También a A Glossy Voz Por darme esta oportunidad Que estoy Super feliz De haber participado En todo este Evento Que Que solo me ha dado Alegrías Hasta pronto Chao